la iglesia es el pueblo de dios porque dios quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente sino constituyéndolos en un solo pueblo reunido en la unidad del padre del hijo y del espíritu santo bienvenidos al programa al pueblo de dios conducido por el padre antonio felipe martínez iniciamos bien mis hermanas y mis hermanos buenas noches a todos y a cada uno de ustedes que bien mis hermanas mis hermanos que en esta noche nos acompañan ustedes los que nos están en su casa escuchándonos siguiéndonos saludos y bendiciones a todos ustedes los que nos escuchan por esta radio coyunía 800 am también saludos y bendiciones a los que nos siguen por internet www.tjcatolico.com en este su programa al pueblo de dios mis hermanas y mis hermanos que el señor me los guarde que el señor me los bendiga ha pasado una semana y se avecina la siguiente semana que el señor nos siga bendiciendo que el señor nos libere de la muerte repentina del accidente repentino de la enfermedad repentina mis hermanos hay que pedirle a dios verdad que realmente nos vaya liberando de todas estas cosas bien mis hermanas mis hermanos tener con nosotros la palabra de dios para poder escrudiñar barajear leer y retroalimentarnos de la palabra de vida hay que cargarla con nosotros aunque nos pese el moral la palabra de dios y que el centro de nuestro vivir de nuestro trabajo sea nuestro señor jesucristo también que vuestras oraciones sean elevadas a maría santísima verdad con el santo rosario hay que rezarlo personalmente verdad o con la familia que vuestras oraciones ella lo recibe y lo eleve a nuestro señor jesucristo bien mis hermanas mis hermanos saludos y bendiciones a todos y a cada uno verdad de ustedes verdad que nos siguen que nos escuchan a lo de esta ciudad de tijuana baja california a los que están en nuestro país verdad o del otro lado también americano también también mis hermanas mis hermanos pueden llamar a este número de la cabina a los que viven en esta ciudad de tijuana el número seis veintidós ochenta y nueve sesenta y dos seis veintidós ochenta y nueve sesenta y dos a los que viven dentro de la república mexicana también nos pueden llamar alada sin costo al número cero uno ochocientos setenta y ocho ochenta y siete seiscientos seis cero uno ochocientos setenta y ocho ochenta y siete seiscientos seis o los hermanos y hermanas que viven en la unión americana también nos pueden llamar en eeuu también al número sin costo alada sin costo al número ochocientos sesenta y seis doscientos veintiocho cuarenta y tres cero cinco ochocientos sesenta y seis doscientos veintiocho cuarenta y tres cero cinco bien mis hermanas y mis hermanos en esta noche vamos a compartir con ustedes sobre el tema de esta noche que es la misericordia de dios como dios tiene misericordia hacia su pueblo ahí barajeando la palabra de dios en el libro del éxodo capítulo treinta y dos versículo siete al once y del trece al catorce éxodo treinta y dos del siete al once del trece al catorce y también va tome nota allá en timoteo uno del doce al diecisiete lucas quince del uno al treinta y dos primera timoteo uno capítulo primero versículo doce al diecisiete lucas capítulo quince versículo del uno al treinta y dos bien sabemos dios en todo momento tiene misericordia de su pueblo de nosotros en particular y dios nos conoce por nuestro nombre bien sabemos en el éxodo tres ahí recuerda capítulo tres cuando moisés es llamado por dios para ejercer la función del líder de conducir al pueblo de dios sabemos recordamos la historia de moisés aquel joven que vivía en las montañas de madián allá juntamente con su suegro jetro con su esposa sefora allá con su hijo gersón gersón le puso a su hijo porque dijo bueno ha sido forastero he caminado de un lugar a otro por el primer hijo que tuvo pues le puso gersón que quiere decir forastero bien moisés allá viviendo con su suegro jetro una vez que él se adentra con su rebaño era pastor de oveja de su suegro jetro se adentra a las montañas más allá de la montaña es cuando recibe el llamado de dios para cumplir la función de ser el líder del pueblo de dios juntamente con su hermano arón moisés es llamado por dios dios lo llama para un servicio para una misión y claro moisés acepta este llamado pero al aceptar este llamado no es tan fácil no es tan fácil porque hay que lidiar con el pueblo así como en estos días verdad que ayer yo celebraba la la eucaristía en acción de gracias allá en la parroquia del sagrado corazón de jesús juntamente acompañado con mi párroco verdad con el pueblo de dios le agradecíamos en la celebración eucarística en las seis de la tarde en una en la santa misa por los 17 años verdad que dios me ha permitido consagrar mi ministerio al pueblo de dios y a dios una vez que dije señor sí señor verdad quiero consagrarme o sea que ayer verdad celebré la misa porque hoy estoy cumpliendo 17 años verdad de haberme consagrado como sacerdote católico dentro de la iglesia católica hace 17 años le dije al señor sí señor quiero consagrarme a tu servicio verdad y siguiendo verdad en la palabra de dios y siguiendo transmitiendo la palabra dios y yendo donde el señor nos mande aquí allá y donde hagamos falta porque así trabaja el espíritu de dios que nos va indicando vete aquí vete allá y proclama por eso a moisés no le fue muy fácil también dirigir y guiar al pueblo claro conducido por la mano de dios yo estaré contigo son las mismas palabras que el profeta jeremías verdad va a escuchar de parte de dios cuando aquel joven ese señor pues apenas soy un joven que dice dios no le tengas miedo al pueblo no le tengas miedo a nadie tú dirás lo que yo te diga irás donde yo te mande y fíjese que hermosas palabras hay en jeremías 1 del 5 al 10 ya ve extendió su mano dice profeta jeremías y tocó mi boca diciéndome en este momento pongo mis palabras en tu boca en este día te encargo los pueblos y las naciones arrancarás y derribarás perderás y destruirás edificarás y plantarás claro moisés recibe la palabra de dios de poder conducir al pueblo de dios por eso los sacerdotes al consagrar su vida tienen que conducir verdad al pueblo de dios por el buen camino tienen que ser el guía espiritual así como en nuestro méxico también habían guías espirituales llamados los grandes llamados los grandes los grandes sabios los grandes hombres del saber que conducen al pueblo por la verdad por la luz y por eso los sacerdotes tenemos que conducir al pueblo por el camino donde dios quiere que llevemos al pueblo por el camino de la verdad por el camino de la paz por el camino de la misericordia por el camino del perdón por el camino de la bendición que realmente seamos instrumento de bendición para con los demás una vez que moisés es llamado y acepta este llamado de dios de sobreguardar y conducir al pueblo de dios a un lugar donde mana leche y miel claro sabemos verdad que después de dialogar a moisés con el faraón que no eran tan favorables las las palabras verdad no eran tan favorables ahí en los acuerdos él pide permiso para liberar al pueblo o sacar al pueblo de egipto para ir a darle culto a dios en camino de tres días entonces moisés tuvo la oportunidad de poder conducir al pueblo de dios rumbo a la tierra de libertad rumbo al lugar donde emana leche y miel y claro una vez moisés siendo el caudillo llevando y acompañando al pueblo verdad porque moisés se dio cuenta que fue dios quien liberó al pueblo con gran poder con brazo fuerte de la esclavitud de egipto y de esa manera moisés también va acompañando al pueblo hacia ese lugar donde dios lo estaba conduciendo claro al ir caminando el pueblo tenía que someterse y recordar los mandamientos de dios recordar el decálogo recordar estos mandamientos amarás a dios sobre todas las cosas y ahí decía la palabra de dios por donde vayas no imiten las horribles costumbres de los pueblos paganos manténganos y volvemos con ustedes al pueblo de dios con el padre antonio filipe martínez continúa después de la pausa noche de mariachi con sacerdotes a beneficio pro construcción nueva catedral te esperamos este sábado 14 de septiembre en punto de las 8 de la noche con la participación musical de los sacerdotes enrique villalobos francisco hernández frank y monarres gabriel pedrosa y otros más asiste a esta noche de mariachi cooperación 10 dólares o 120 pesos por persona reserva tus boletos 607 37 75 nueva catedral nuestra señora de guadalupe te invitan la pastoral de la salud y coinunía radio te invitan a participar de la jornada gratuita dental y médica para toda la familia en la clínica buen pastor ubicada en la calle ramón pereda número 3670 en la colonia miramar para mayores informes comunícate al 631 56 71 recuerda aprovechar esta oportunidad de recibir atención médica y dental para toda la familia de forma totalmente gratuita traída a ti por la clínica buen pastor de la pastoral de la salud de la arquidiócesis de tijuana y coinunía radio 800 am levantando la voz para evangelizar 1 2 3 50 así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización con unía radio alzando la voz para evangelizar 3 50 pesos al día para nosotros hacen la diferencia 1 2 3 50 sabías que la diócesis de tijuana celebrará su 50 aniversario el 24 de enero del 2014 recuerda tú eres parte de esta fiesta estás escuchando colonia radio estamos de regreso con el padre antonio felipe martínez en el programa al pueblo de dios 3 15 Dígame, yo creo que a mí y pegué. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa al pueblo de Dios, compartiendo con ustedes sobre el tema de esta noche, sobre la misericordia de Dios, cómo Dios tiene misericordia de su pueblo, estamos basándonos en la palabra de Dios en el Éxodo 32, del 7 al 11, del 13 al 14. Moisés, habíamos dicho en el segmento anterior, era el caudillo que guiaba al pueblo. Moisés se dio cuenta cómo con gran poder Dios liberó al pueblo de la esclavitud. El pueblo ya tenía consigo los 10 mandamientos de Dios, el decálogo. Ya el pueblo ya era sabedor, ¿verdad?, de la promesa que Dios le había hecho una vez que lo libera, que también le iba a mandar un salvador del mundo. El pueblo era sabedor de los mandamientos que hay que cumplir. Una vez, cuando el pueblo sale de Egipto, recordemos, sale deprisa, sale celebrando la Pascua, día de la luna llena. Ahí en el Éxodo 12, recordemos, cuando Moisés le indica al pueblo, hay que salir deprisa. Van a comer deprisa, ahí en Éxodo 12, 11 siguientes, amarrados los pantalones y las faldas ceñidas. Con los guaraches en los pies, con el bastón en la mano, y comeréis deprisa, porque es el Peshá, es la Pascua de Yahvé. Yahvé va a pasar. Así que el pueblo agarró lo que pudo y vámonos, ¿no?, hacia la tierra prometida. Claro, cuando hay que irse deprisa, hay que irnos deprisa. El que se quedó, se quedó. Así que le pusieron abusado. Claro, ya posteriormente el pueblo se da cuenta en el monte Sinaí, cuando Moisés recibe, ¿verdad?, el decálogo recibe los diez mandamientos. Ahí lo vamos a tener en Éxodo 24, capítulo 24, versículo 15 hasta el 18. 24, versículo 15, versículo 18. Fíjense. Subió Moisés al monte, al monte Sinaí. La nube cubrió el monte. La gloria de Yahvé descansó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días. Al séptimo día llamó Yahvé a Moisés de en medio de la nube. La gloria de Yahvé aparecía a vista de los hijos de Israel, como fuego devorador sobre la cumbre del monte. Moisés entró dentro de la nube y subió al monte. Permaneció Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Ahí lo tenemos en el Éxodo 24, del 15 al 18. Moisés se adentra hacia el monte Sinaí, a hacer oración ante Dios. Y ahí dice, en el monte Sinaí, dura cuarenta días y cuarenta noches. En ese monte es cuando Moisés recibe los mandamientos de la ley de Dios. Y posteriormente Moisés estando también en oración, en comunicación, ¿verdad? En agradecimiento con Dios. Ahí lo tenemos en Éxodo 32, del 7 al 11. En aquellos días, dice la palabra de Dios, dijo el Señor a Moisés. Anda, baja del monte porque el pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. El pueblo se le olvidó que Dios con gran poder, con gran fuerza, liberó al pueblo de la esclavitud que llevaban más de cuatrocientos treinta años allá en Egipto. El pueblo, una vez que es liberado, hace caso, quiere obedecer, pero se le olvida. Es un pueblo de cabeza dura. Es un pueblo que se le olvida la promesa ante Dios. Moisés allá metido, subido en la montaña, haciendo oración por él y por el pueblo. Y el pueblo acá en la falda de la montaña, en vez de ponerse a orar, en vez de estar trabajando, en vez de ponerse activo, ¿qué es lo que hace? Uno de los mandamientos va a decir, bueno, por donde vayan, por donde entren, no imiten las horribles costumbres de los pueblos paganos. El pueblo hace lo contrario, el pueblo hace lo que ve nosotros mismos, mis hermanos. Cuando venimos de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, vayamos donde vayamos, estemos donde estemos, no debemos de olvidarnos de la familia. No debemos de olvidarnos de nuestros orígenes. No debemos de olvidarnos de nuestra religión, de nuestras costumbres. No debemos de avergonzarnos, ¿verdad? De nuestra religión, de nuestra fe. Así que el pueblo va pasando algún tiempo, se le olvida que Dios con gran poder, con gran fuerza, lo rescató de las garras de la esclavitud de los egipcios. Por eso aquí, en el Éxodo 32, dice, en aquellos días, dice, el Señor le dijo a Moisés, anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. El pueblo que sacaste. Después Moisés le va a decir a Dios, cuando Moisés le pide, ¿verdad? Perdona a Dios, le pide, ¿verdad? Que tenga misericordia del pueblo, y dice, no, Señor, no es mi pueblo, es tu pueblo, el pueblo, Señor, que tú liberaste, que tú sacaste. No, yo nada más soy el caudillo, nada más estoy obedeciendo a lo que tú me has puesto a guiar a tu pueblo. Moisés le dice, bueno, es tu pueblo, Señor, acuérdate, Señor, que es tu pueblo. Y claro, Moisés dialoga con Dios. Moisés, ¿verdad?, le hace ver a Dios que no es la propiedad de Moisés. Así como nosotros los sacerdotes, cuando estamos al frente de un pueblo, no es nuestro pueblo, es el pueblo de Dios, que realmente nosotros seamos instrumento espiritual para guiar al pueblo por el camino de la verdad, por el camino de la paz, del amor, del perdón. Pero no es nuestro pueblo, no es nuestra propiedad, es el pueblo de Dios, y nosotros estamos dentro del pueblo de Dios. Así cuando nosotros ofrecemos sacrificio, ofrecemos holocaustos, lo ofrecemos por el pueblo, ante Dios, y también por nosotros, ¿verdad? Por uno mismo, para que Dios también tenga misericordia en nosotros. Por eso Moisés le suplica a Dios que tenga misericordia del pueblo de Israel. Se han hecho un becerro de metal. El pueblo, ¿verdad?, se fabricó un becerro, un buey, un animal que pasta, ahí con todas las joyas, con todo, ¿verdad?, lo que cargaban, los que le habían quitado a los egipcios, pues aquí fundieron los metales para fabricar y hacer a un toro, a un buey, ¿verdad?, en ídolo. Y a ese animal el pueblo estaba ofrendando sacrificio, diciendo, tú eres nuestro Dios. Dios, el pueblo se le olvidó que Dios es el Dios eterno, el alfa, la omega, el principio y el fin es el Dios, ¿verdad?, que existe, que Dios nunca envejece, Dios siempre es joven, Dios nunca se hace viejo, Dios es el Dios de siempre. Así que, mis hermanos, mis hermanas, pues el pueblo hebreo se le olvidó a Dios, dejó a Dios a un lado para agarrarse a otro Dios. Mis hermanas, mis hermanos, manténganos así, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. ¿Te gusta desvelarte?, ¿vas a tu trabajo o no puedes dormir? No importa la razón que sea, nosotros te acompañamos. Tijuana AM, sábados y domingos de 2 a 4 de la mañana. Aquí, en Colindonía Radio y www.tjcatólico.com Misa Episcopal Sigue con nosotros la celebración eucarística presidida por el señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz todos los domingos a las 12 del mediodía. Acompáñanos y vivamos la Misa Episcopal desde la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe. Te esperamos. Dios les bendiga. Tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes y comparte con ellos. Todos los domingos a las 5 de la tarde por www.tjcatólico.com Tú me has llamado. Conduce Lulú Calzada. Escúchanos. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. ¡Gracias! 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 es tu nombre por toda la tierra al ver el cielo la luna las estrellas que tú has criado quién es el hombre para que él te acuerdes el hijo de adán para que él para que él lo cuides apenas inferior a los ángeles a un dios lo has hecho coronándolo de gloria y de poder lo hiciste señor lo hiciste dice de las obras de tus manos todo fue puesto por ti y bajo tus pies ovejas y bueyes todos juntos aún las bestias de los campos y las aves del cielo los peces los peces del mar que surcan las sendas de las aguas o ya ve señor nuestro que glorioso es tu nombre por toda la tierra el señor es el que nos ha criado nos dice el salmista y entonces el pueblo es conducido por moisés por arón por josué y apenas moisés los deja solos apenas no llevaba ni 40 días moisés allá en el monte sin ahí cuando el pueblo ya se había desviado es que ya no hay sentido es que no está moisés verdad mejor creo que dios me ha abandonado no mi hermana mi hermano a veces vienen las enfermedades vienen los achaques a veces hay personas que nomás le echan la culpa a alguien hay personas que tienen ya están enfermas y se enojan con alguien y le echen la culpa es por la culpa de julano por eso me enfermé y por eso se murió nombre hay que cuidarnos y hay que cuidar de nuestra salud claro por eso están los médicos los farmacéuticos por eso dios ha creado las las hierbas medicinales para que el hombre inteligente pueda descubrir de esa manera sacar medicamentos para que nos sirvan a los que estamos enfermos o enfermas y no echarle la culpa a dios ni a nadie de nuestra enfermedad claro el perfecto es dios nosotros no somos perfectos nosotros queremos alcanzar la esa perfección que dios ofrece porque dios es el perfecto y dentro del cuerpo humano que somos nosotros de algo nos duele de algo estamos enfermas o enfermos pero sin embargo dios tiene misericordia de nosotros por eso el pueblo apenas por ahí está moisés orando se desapareció un rato no porque quiso abandonarlo sino porque estaba ya alejado en la montaña rezando orando y el pueblo rápidamente agarró libertinaje no agarró la libertad agarró libertinaje para fundir un becerro de metal postrándose adorándolo diciendo esto es nuestro dios el que nos sacó de egipto el pueblo se olvida del dios verdadero es muy fácil agarrar un dios otro dios y más dioses el pueblo antiguamente pensaba que la luna era un dios que el sol es otro dios no sino que dios crió al sol a la luna a las estrellas y todo lo que vemos ahora hoy nuestro día los científicos están descubriendo ya los de los grandes científicos de la nasa descubriendo que hay nuevas galaxias que tenemos nuevas galaxias a 30 mil años luz cuando usted y yo tenemos todo tieso mira todavía existen las galaxias existen nuevos planetas existen soles más estrellas entonces en la inmensidad del éter en la inmensidad del espacio existen nuevas galaxias nosotros estamos en este planeta tierra estamos en este espacio que dios nos ha permitido vivir pues hay que vivirlo como dios manda viviendo verdad en armonía en la paz viviendo agradecido para con dios tenemos que agradecerle a dios por el don de la vida por la salud y aún los que estemos enfermos los que estamos tenemos que suplicarle a dios de su misericordia por eso dice la palabra dios aquí yo le dijo a moisés anda baja pronto porque el pueblo se ha pervertido el pueblo ya agarró otro dios es muy fácil ir con la bruja con el brujo es porque mira te está yendo muy mal mano ya no tienes trabajo no tienes esto y se lo creen y van con los charlatanes y van con la gente mala porque no todos son buenos porque no tienen el corazón de dios no tienen el corazón que es capaz de amar de perdonar la gente tiene un corazón de piedra aquellos que hacen el mal y a otros van y se lo creen mis hermanas mis hermanos a pesar de las dificultades de las enfermedades no tenemos que ir atrás de otros dioses no tenemos que ir atrás de los charlatanes o aquellos que avienten el caracol o la taza del café tengan mucho cuidado o aquellos que dicen no es que aquí la santa muerte es la mera mera tengan cuidado que nadie los engañe que nadie arrebate tu fe por eso moisés les suplica a dios señor es tu pueblo veo dice señor dice moisés aquí el señor le dijo verdad moisés veo que este pueblo es un pueblo de cabeza dura de duro serviz claro no entiende por eso verdad tenemos que pedir al señor que nos abra nuestro entendimiento que nos abra nuestro pensamiento manténganos al pueblo de dios con el padre antonio felipe martínez continúa después de la pausa si crees que la radio pasó de moda no hoy te acompaña en casa en la oficina en tus actividades recreativas es móvil de acuerdo a tu bolsillo compacto y lo puede llevar a donde quieras por tan sólo 15 dólares puedes adquirir aquí en las instalaciones de coin o ni a radio tu radio digital con pantalla m y fm incluye audífonos con diseño compacto lleva nuestra programación contigo adquiere tu radio digital ahora adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación tablet de 7 pulgadas android 4 memoria de 4 gb y doble cámara frontal y trasera pídela tenemos una para marca al 6 22 89 62 costo por tablet 125 dólares tablet coin o ni a incluye aplicaciones para ver nuestra programación el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el padre jeff este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra y al mismo tiempo estarás apoyando a coin o ni a radio para su sostenimiento comunícate al 6 22 89 62 al celular 6 6 4 3 99 21 70 o al radio 1 25 asterisco 13 32 67 asterisco 7 y entérate como sea un distribuidor del folleto la palabra eucarística en tu parroquia en tu negocio o en tu comunidad comunícate ahora nosotros los llevamos hasta tu domicilio 1 2 3 50 así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización coin o ni a radio alzando la voz para evangelizar 3 50 pesos al día para nosotros hacen la diferencia 1 2 3 50 coin o ni a radio levantando la voz para evangelizar estamos de regreso con el padre antonio felipe martínez en el programa al pueblo de dios 2 5 y 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 y mis hermanas y mis hermanos estamos de regreso en este su programa al pueblo de dios compartiendo con ustedes sobre la misericordia de dios el tema de esta noche bien mis hermanas y mis hermanos saludos y bendiciones bien a todos ustedes a los que en esta noche verdad están pues escuchándonos otros por ahí están ahí viendo su deporte favorito otros verdad pues bueno pues en donde se encuentren no pues bueno espero que en otro momento también puedan seguirnos este sintonizando espero por ahí también ustedes que nos están sintonizando que nos estén escuchando los que nos están viendo que señor me los guarde que señor me los bendiga bien mis hermanos decíamos que que el pueblo era un pueblo de cabeza dura tenemos que pedirle a dios que nos abra nuestro entendimiento jesús sopla sobre los apóstoles una vez que se eleva reciban la fuerza del espíritu santo soplo sobre ellos y claro y jesús el padre te pido por ellos y una vez sabemos ahí en la palabra de dios verdad en éxodo 2 si éxodo 2 capítulo 2 versículo siguiente una vez que los discípulos reciben la fuerza de lo a de lo alto se les abre el entendimiento es cuando pudieron entender lo que jesús ya les había anunciado antes así lo que le pasó a estos discípulos de maús a cleófas y a su compañero una vez que llegaron a su pueblo iba jesús con ellos iba jesús conversando con ellos pero ellos lleno de sueño y de espanto o tal vez de tristeza de que habían visto de que ya el caudillo ya jesús el profeta ya no estaba entonces donde descubrieron a jesús al partir el pan se les abrió el tendimiento ah con razón nuestro corazón ardía y latía cuando nos hablaba desde todo el antiguo testamento nuestro testamento sobre él entonces hay que pedir a dios que realmente nos ayude verdad que el espíritu de dios venga hacia nosotros para ir entendiendo su mensaje de paz de amor de perdón moisés le suplica a dios acuérdate señor de abrán de isaac de jacob de tus siervos acuérdate señor y si que dios pues él pone verdad en las manos de dios verdad al pueblo pide por el pueblo y toda la vida dice señor acuérdate de tus siervos abrán isaac jacob acuérdate señor es tu pueblo ten mister y cordia de tu pueblo señor y si dios verdad dice la palabra renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo entonces dios ahí perdona al pueblo porque por la súplica de moisés y el pueblo se arrepiente también verdad porque una vez que moisés pide la misericordia de dios también el pueblo tiene que suplicarle a dios como le pasó al pueblo de nínive una vez que escucha a jonás verdad que dentro de 40 días nínive será destruida entonces el pueblo se pone en penitencia se pone en oración y le pide la misericordia de dios le pide el perdón verdad a dios así como en estos días nuestro santidad el papa verdad francisco ha suplicado nos ha pedido a todo el pueblo católico verdad y a todos los demás orar por la paz orar para que no haya guerras que las guerras se acaben porque no es bueno que haya guerra en ningún lugar porque luego vemos a tantos hermanos con tristeza sin ojos sin manos mutilados a causas de las guerras caen las bombas caen los misiles le destroza el brazo le destroza una oreja le destroza una pierna a veces tienen que perder un ojo es una cosa triste mis hermanos así que por eso el papa nuestro papa ha rogado verdad que oremos verdad por la paz que le pidamos a dios de su misericordia que donde existan guerras que se acaben las guerras que disminuyan los problemas que haya paz que haya diálogo que realmente aquellos que encabezan a las naciones aquellos líderes verdad rezar también por ellos para que se aplaquen para que puedan conducir al pueblo verdad por la paz guiar al pueblo por un camino de justicia por un camino de verdad y todos queremos la paz aquí allá donde quiera que estemos mis hermanos rogar a dios para que exista la paz en el mundo nadie queremos verdad las guerras las guerras no son favorables bien por eso ahí en el salmo 50 fíjense me levantaré y volveré a mi padre por tu inmensa compasión va a decir el salmista ten misericordia de mi señor apiádate de mi señor olvida olvida las ofensas lávame de todo mi delito y purifícame de mis pecados y si el salmista nos invita verdad a pedirle a dios de su misericordia pedirle a dios de su perdón crea en mi dice el salmista señor un corazón puro y un espíritu nuevo renuévame señor y así podré cumplir tus mandamientos no me arrojes señor lejos de ti ni retires de mi señor tu santo espíritu señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza con ese perdón que emana dios claro pero nosotros tenemos que pedirle que suplicar reconocer nuestros errores reconocer nuestros pecados por eso el pueblo reconoce que había fallado reconoce que había hecho un becerro de oro y que quería apartarse de dios porque el pueblo quería verdad que alguien verdad y los apapachara que alguien los guiar dice a este nuestro dios no no mis hermanos no tenemos que darle culto ni a la luna ni al sol porque dios ha creado el sol la luna la estrella y todo lo que existe que no sea como aquí verdad en nuestro con los mexicas bueno el culto al dios claro al dios de la lluvia al dios del trueno dios de los rayos no 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 sino que al único dios verdadero al dios que creó al sol la luna al dios que hace subir las nubes verdad y que vengan las aguas torrenciales claro ya fíjese en timoteo 1 12 17 san pablo reconoce verdad que fue jesucristo que lo invitó verdad a caminar por el camino del mismo a permanecer verdad en el servicio de dios dios perdona dice dios perdonó verdad a san pablo y de esa manera dice pablo verdad san pablo pues yo me considero verdad apóstol de jesucristo porque tuvo dios la misericordia de mí de perdonar mis errores de perdonar mis pecados y de llamarme a su ministerio de llamarme verdad a su trabajo de llamarme para enviarme al mundo conocido para salvar a los pecadores de la cual yo fui pecador va a decir san pablo de la cual dios o jesucristo jesús me perdonó para que yo fuera el primero verdad de esa manera dice pablo el primero de dar testimonio para con los demás que dios tuvo misericordia de mí ahora pablo pregonando misionando y transmitiendo la palabra de dios a los demás de que dios un dios misericordioso un dios poderoso un dios que perdona si realmente nosotros somos capaces de reconocer nuestras faltas reconocer nuestros pecados así como el pueblo verdad hebreo reconoció su falta reconoció su pecado reconoció su debilidad y moisés también verdad le suplica a dios por el pecado del pueblo por la que dios les enviara verdad el perdón de esa manera dios perdona al pueblo y entonces dios deja verdad a un lado su ira que había puesto para consumir al pueblo claro ahí el pueblo se liberó verdad pero sodoma y gomorra si fue destruido porque el pueblo no se puso en paz el pueblo siguió en su libertinaje así que mis hermanos entonces nosotros tenemos que reconocer nuestros errores nuestras faltas nuestros pecados para que obtengamos la misericordia de dios siempre dios está para perdonarnos así como perdonó al pueblo hebreo verdad de una vez que ahí se construye un becerro dios no quiere que te construya ningún becerro ni le des culto a nadie ni te vayas con los charlatanes mis hermanas mis hermanos que el señor me los guarde que el señor me los bendigan pido oración por mi verdad el señor me ha conseguido celebrar los 17 años verdad de vida sacerdotal consagrarme su servicio hoy estoy cumpliendo 17 años verdad de sacerdotes así que yo rezaré por ustedes y ustedes también recen por mí para que dios me mantenga fiel en su misión fiel en esta vocación a la cual él me ha llamado que el señor te guarde que el señor te bendiga hoy y siempre buenas noches el pueblo de dios participa de las tres funciones de cristo sacerdote profeta y rey tú eres el pueblo de dios forma parte activa de estas funciones para proclamar con verdad a los hombres al pueblo de dios gracias y nos escuchamos en la siguiente emisión de este programa coinonía radio alzando la voz para evangelizar chau chau